¿Cuál de los siguientes no está implicado como factor de riesgo para desarrollar un carcinoma de vejiga? Entonces, generalmente es la segunda neoplasia que se va a presentar y se engloba dentro de lo que se llama carcinoma o neoplasia del urotelio. El urotelio habla acerca de la uretra, la vejiga y los ureteres. Entonces, dentro de los tumores del urotelio, la vejiga ocupa en primer lugar con un 60% y luego le sigue la uretra y luego los ureteres en menor cuantía. Entonces, ¿cuál de los siguientes no está implicado como factor de riesgo para desarrollar un carcinoma de vejiga? Ser fumador sí es un factor de riesgo. Tratamiento prolongado con ciclofosfamida. Nefrolitiasis recurrente crónica. En realidad, el tratamiento prolongado con ciclofosfamida, algunos edulcorantes, algunas aminas que se utilizan, por ejemplo, en las industrias del textil, en las industrias de caucho, son factores de riesgo. O las anilinas, por ejemplo, son factores de riesgo para desarrollar cáncer de vejiga. Infectaciones crónicas por este parásito de chistosoma manzoni, que va a formar un tipo de neoplasia. El cáncer de tipo escamoso es el que va a estar relacionado con este chistosoma manzoni. Entonces, nefrolitiasis recurrente crónica no está asociada, no es un factor de riesgo asociado a la presencia de neoplasias de vejiga. Entonces, ser fumador, sí, tratamiento prolongado con ciclofosfamida, algunos diuréticos también. Ser trabajador en industrias del caucho, sí, o industrias textil por las aminas que se van a llevar a algunos edulcorantes, como les decía, que también pueden tener factores de riesgo para generar neoplasia de vejiga, las anilinas. Infectación crónica por chistosoma manzoni. Entonces, la nefrolitiasis recurrente no está dentro de los factores de riesgo para desarrollar ese tipo de patología. Entonces, el segundo tumor más frecuente en el aparato urogenital es el de vejiga. Primero es próstata, luego vejiga, luego riñón. Es muy diferente a decir el tumor sólido, ¿no? El tumor sólido más frecuente a nivel de la vio urinaria o en el ser humano es el del riñón, sobre todo en niños, ¿no? Luego le sigue el de testículo. En los adultos, en los niños, en los adultos, testículo y luego riñón. Tumor sólido. Entonces, como les decía, el epitelio de la vejiga, considerado como el urotelio, está compuesto por células dispersas que van a denominarse células transicionales. Entonces, por ende, el mayor porcentaje, 70-75% de las neoplasias de vejiga van a tener este origen a nivel de las células transicionales. O sea, van a ser carcinoma transicional. El 10% van a estar relacionados con el carcinoma escamoso. Van a ser de tipo escamoso, asociados al chistosoma manzoni. Y el resto va a estar dentro de lo que se denomina el adenocarcinoma. Esa es la distribución. Entonces, el carcinoma transicional, más del 70%, producido por células propias de la vejiga, distribuidas en forma que se denominan células transicionales. Luego el carcinoma escamoso y luego el adenocarcinoma. Esas son las tres distribuciones. Muy bien. Entonces, el tumor vesical más frecuente, en cuanto a su tipo histológico, va a ser el carcinoma transicional. ¿Qué tratamiento emplearía de entrada ante un tumor vesical? Este tipo de carcinoma transicional va a tener tres tipos de presentación de manera general. Su crecimiento puede ser hacia la luz. O sea, van a tener un componente superficial, generalmente de forma papilar, hacia la luz de la vejiga. Generalmente estos van a tener alta tasa residiva. Y el otro componente va a ser el sólido, que generalmente va a ser infiltrativo hacia las paredes de la vejiga, que es el que va a tener mayor grado de diferenciación histológica. O sea, va a tener mayor gravedad. Las células malignas, mientras menos diferenciadas estén, tienen un componente más benigno. Mientras más diferenciadas estén, tienen un componente más maligno. Si tienen poca diferenciación, significa que son células parecidas a las células originales. Y tienen más diferenciación, son células totalmente diferentes a las células originales. Entonces, mientras más diferenciación tengan, van a ser más agresivas. Van a tener un componente mayor de agresividad. Entonces, sucede que las superficiales son histológicamente menos diferenciadas. Y las de componente sólido que infiltran, que es el segundo tipo, que infiltran hacia la pared, van a ser de mayor diferenciación. Y las otras van a denominarse o van a referirse al carcinoma in situ. Que van a tener las células de la misma estructura que las del tumor sólido. O sea, van a tener una diferenciación mayor. Y lamentablemente, el carcinoma in situ, en este tipo, en la vejiga, por ejemplo, se comporta muy diferente al carcinoma, al early cancer. Por ejemplo, el early cancer es una lesión inicial y precoz. ¿No es cierto? Si nosotros hacemos el diagnóstico de la resección, el paciente se cura y se trata. Pero a diferencia del early cancer en el estómago, el carcinoma in situ, a nivel de la vejiga, cuando se detecta, ya significa que hay una progresión de la enfermedad. Y generalmente progresa hacia el tipo sólido, o sea, hacia el infiltrante, hacia el de mayor diferenciación. Entonces, tiene un componente de malignidad mayor. Entonces, el tipo de tratamiento también va a ser diferente en ambos grupos. Entonces, si tenemos un tumor papilar de crecimiento superficial, probablemente lo que se haga va a ser una resección incluso endoscópica de las lesiones. ¿No es cierto? Y luego vamos a hacer el tratamiento con la instalación de quimioterapia local inclusive, o inmunoterapia. Dentro de la inmunoterapia se está usado el vacilo de Kalmen-Gering, que genera remisión y disminuye sobre todo la incidencia en la residiva. Estos son los superficiales. Entonces, en los totales, perdón, en los sólidos que tienen compromiso de área de pared, lo que se aplica en estos pacientes es la cistectomía radical, ¿no? O en todo caso, la prostactocistectomía radical. Entonces, tenemos que sacarle todo. Y obviamente, se abocará por los ureteres hacia el exterior, ¿no? O sea, es una nefrostomía o una ureterostomía hacia el exterior. Pero tenemos que ser radicales en estos pacientes. El problema de las resecciones endoscópicas en el tipo superficial, como les decía, es la alta tasa de residiva. Casi tienen 60, 70% de residiva. Así los pacientes vayan a quimioradio, ¿no? Entonces, por ende, estos pacientes que tienen 3 o 4 episodios ya de residiva, ya se indica ya igual la prostatocistectomía radical en estos pacientes. Ahora, se están haciendo instalaciones locales dentro de la inmunoterapia. Recuerden que hay algunos inmunomoduladores que son conocidos y hay otros que son empíricos. No sé si han oído hablar del muérdago, por ejemplo. El ADNOVA. Son el muérdago, que es un inmunomodulador de higiene vegetal. En Europa lo usan desde hace 20 o 30 años. Acá no tiene aplicación, pero sí se utiliza. Nosotros lo utilizamos en terapias, en pacientes con neoplasias, con infiltraciones intratumorales. Y sí vemos la disminución de la lesión o la tumoración. O por lo menos, cuando ya el caso está avanzado, ahí mejora la calidad de vida del paciente, ¿no? Entonces, tengan en cuenta esos dos medicamentos para pacientes que vean posteriormente ustedes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en estos pacientes? Vamos a hacer la cistectomía parcial. No. Bueno, entonces, hacemos la recesión transuretral. Recesión transuretral siempre y cuando se trate de una tumoración superficial, como les decía. ¿Cierto? Entonces, aquí la pregunta faltaría, ¿no? ¿Qué tipo de tumor es el que vamos a resecar? ¿Es uno superficial o es uno sólido infiltrante o es un carcinoma in situ? Si es uno superficial papilar, entonces, simplemente va a bastar la recesión transuretral. Hacemos el seguimiento, obviamente, radioquimio, perdón, y inmunomoduladores. Pero si se trata de uno sólido, ¿no es cierto?, infiltrante o un carcinoma in situ, ya tenemos que hacer radicales. Proctacto, cistectomía radical. Entonces, acá faltaría completar la pregunta. ¿Es superficial o es sólido? ¿Cuál de los dos? Aparentemente es superficial, por eso es que la respuesta nos ponen como resección transuretral. El método más rentable para el diagnóstico de carcinoma vesical in situ, ¿no? In situ, es. Entonces, actualmente, no solamente para el carcinoma in situ, sino para el superficial y el sólido, el diagnóstico de elección va a ser a través de la citología urinaria, ¿no? Mediante la citología nosotros vamos a poder determinar el tipo de células y la variación histológica que tiene y el grado de diferenciación que van a tener estos pacientes, ¿no? Y la citología urinaria se hace, pues, del chorro mixonal y se ve hacia el microscopio. La citoscopía nos va a ayudar para determinar la zona de la lesión, ver si el crecimiento es superficial, ¿no? O es hacia la pared. La urografía intravenosa nos sirve para determinar alteraciones a nivel de las obstructivas de la vía urinaria. Se utiliza en general para todos los procedimientos diagnósticos, ¿no? Ya sea de función renal como de obstrucción de la vía urinaria. La ecografía vesical generalmente nos sirve para ver el residuo mixonal, ¿no? Que se va a generar si es que hay una patología obstructiva. Y la biopsia vesical que puede hacerse a través de la citoscopía, ¿no? Que nos va a determinar el diagnóstico etiológico de la lesión que vamos a tener. Si tiene alto grado o bajo grado de diferenciación. Entonces la citología urinaria es el método diagnóstico más rentable, muy sencillo, no aplica mucho costo. Diga la afirmación que no sea correcta en el cáncer de vejiga. ¿Existe una relación directa con el consumo del tabaco? Creo que no lo habíamos mencionado, no sé si lo habíamos mencionado, ¿no? En realidad el tabaco, ¿dónde no está metido? ¿En qué neoplasia no está metido? ¿No? Para todo, tabaco y alcohol. Bueno, en este caso el tabaco. ¿Existe una relación directa entre el consumo del tabaco? Sí, dependiendo de la cantidad o el número de paquetes que fuman pacientes. No solamente para la vejiga, ¿no? Tenemos para el de laringe, el de pulmón, todo eso, ¿no? ¿Mayor incidencia en el varón? ¿Sí? Es más frecuente en el varón que en la mujer, 3 a 1 la relación. El carcinoma transicional es el tipo histológico más frecuente. Habíamos dicho que existe uno que es el carcinoma transicional, el adenocarcinoma, perdón, el carcinoma escamoso y el adenocarcinoma, ¿no? Esos son los tres tipos. ¿El papiloma invertido es de gran agresividad? El papiloma invertido, recuerden que es el superficial, ¿no es cierto? Tiene distribución papilar. Entonces, este tipo, recuerden que es menos diferenciado. Y por ende, tiene menos grado de agresividad a diferencia del sólido infiltrante, ¿no? Que va a tener mayor grado de diferenciación y obviamente va a tener mayor grado de agresividad en estos pacientes. Lo mismo sucede con el carcinoma in situ. El in situ generalmente progresa hacia un carcinoma sólido. La mayor incidencia es a partir de los 50 años, ¿sí, no? A diferencia del de próstata, el de vejiga puede empezar un poco más temprano. Entonces, ¿el papiloma invertido es de gran agresividad? No, es el sólido, el que tiene mayor grado de agresividad. ¿Cuál de estas afirmaciones es incorrecta respecto al cáncer renal, a la neoplasia renal? ¿Mayor incidencia en pacientes con enfermedades de von Hippel-Lindau? Generalmente, cuando las lesiones neoplásticas, los tumores renales generalmente son unilaterales. Y generalmente, y la mayoría de las veces, son hallazgos de algunos estudios. Pero en el caso de que sean múltiples, bilaterales o tengan tendencia familiar, están asociados con este tipo de síndromes. Síndromes, ¿ya? El tipo histológico más frecuente es el adenocarcinoma, sí, ¿no? Es el adenocarcinoma el tipo histológico más frecuente. El tratamiento de elección es la nefrectomía radical, dependiendo, ¿no? Si nosotros tenemos una, por ejemplo, una localización bilateral de un tumor, entonces lo que tendremos que hacer es ver o evaluar posibilidades de conservación del órgano, ¿no? O sea, ser un poco más conservacionistas. Igual en los monorrenos. Lo que son monorrenos y tienen neoplasia renal, tendremos que ser un poco más conservadores en estos pacientes. Entonces, no necesariamente el tratamiento es la nefrectomía radical, salvo tengamos localización de una lesión en un paciente que es birrenal, ¿no? O sea, que tiene dos riñones. Entonces, ¿el tratamiento de elección es la nefrectomía radical? Sí, pero salvando la antigencia, ¿no? Siempre y cuando sean unilaterales. Porque si son bilaterales, tenemos que ser un poco más conservadores. Más si el paciente es monorreno también, ¿no? Tenemos que ser un poco más conservadores. Más del 40% de los tumores renales se detectan en forma incidental. Sí, son hallazgos de estudios que se realizan en el paciente, ¿no? Es más frecuente entre los 20 y 40 años más, ¿no? Entre los 40 a 60 años es el tipo de lesión más frecuente. Muy bien. Entonces, la que es incorrecta es esta, ¿no? La edad de presentación es un poco más tardía. 20 a 40 años. Hay un tipo de tumor renal, que es el famoso tumor de Wins, que sí se presenta en la etapa infantil, ¿no es cierto? Es mucho más, es lo contrario, ¿no? Entonces, la E. De las siguientes, ¿cuál es la característica de presentación más frecuente de la adenocarcinoma renal? Entonces, ¿cómo se va a presentar? Generalmente, al igual que la vejiga, el primer síntoma que va a generar va a ser el de hematuria, ¿no? Microematuria o macroematuria. La de vejiga generalmente es macroematuria. Y los tumores renales, la mayoría de las veces, son microematurias, el modo de presentación. Sin embargo, hay una triada, ¿no es cierto?, para los tumores renales que significa dolor lumbar, masa y hematuria. Pero esta triada no se va a presentar, o se presenta aproximadamente en menos del 10% de los pacientes, y cuando se presenta, ya probablemente sea una lesión avanzada, ¿no? Para detectar una masa palpable, ya debemos estar con una lesión avanzada. Entonces, es la triada de presentación de los tumores renales, ¿no? Pero inicialmente, se va a presentar con hematuria. Baja ponderal, como todo paciente neoplásico, ¿no es cierto?, va a haber pérdida de peso, síndrome consultivo asociado, anemia asociado a la hematuria, no solamente porque los tumores renales pueden generar otros síndromes paraneoplásicos, ¿no es cierto? Recuerden, pueden tener deficiencias de eritropoyetina, generar deficiencias de calcio, pueden generar, cursar como crisis hipertensivas, ¿no? Entonces, la anemia no necesariamente se debe a la hematuria, sino a falta de producción de la eritropoyetina, ¿no? Entonces, se asocia a estos procesos de la anemia. El dolor lumbar crónico, que va a estar dentro de la triada de diagnóstica, la hematuria y la masa palpable abdominal, ¿no? Pero como les digo, esta triada generalmente se va a presentar en etapas tardías, en la enfermedad. Entonces, la hematuria, al igual que la vejiga, es el primer síntoma de presentación. La exploración de elección para determinar la naturaleza sólida o líquida de una masa renal es... Entonces, cuando nosotros identificamos la presencia de una masa, lo que nos debe importar es determinar si es una masa sólida o es una masa quística. Si es una masa quística, quedará ahí, ¿no es cierto? No nos interesa, porque generalmente pueden existir quistes simples congénitos o serosos a nivel del riñón, como sucede en el hígado también, que no tienen ninguna connotación patológica. Entonces, ¿qué nos diferencia a una estructura sólida del líquido? Lecografía, el ultrasonido, ¿no es cierto? La ecografía es el método electivo para determinar si una lesión es sólida o es líquida. Eso nos sirve la ecografía. Entonces, la urografía intravenosa es un procedimiento rutinario que se realiza para determinar diferentes fases en la función o la obstrucción a nivel de la biobrinaria. La gamografía renal y la arteriografía renal, sobre todo cuando hay lesiones avanzadas y queremos determinar la presencia de nodulaciones o ganglios o la diseminación ganglional en esta zona, podemos utilizarlas. La tomografía, para ver la extensión y el compromiso que puede tener a nivel de la vena renal o la vena cava, la tomografía nos puede determinar a ver la extensión de la tumoración. ¿No sirve para estadificar? Sí. Pero no nos va a... Bueno, en realidad sí, de acuerdo a la evaluación, también en la ecografía podemos determinar si una masa es sólida o una masa es líquida. Pero la exploración de elección es la ecografía, siempre. Porque en la tomografía también podemos ver si la lesión es sólida o es líquida. Pero lo que tenemos más al alcance es la ecografía, no es la ultrasona. Entonces, naturaleza sólida o líquida, la masa renal. El problema de la ecografía no te sirve para hacer estadificación. Para hacer estadificación, la tomografía. Y si queremos hacer una resección radical, llevándonos, por ejemplo, hasta la vena cava, perdón, ligadura al nivel de la arteria renal, y la vena renal, podemos hacer una arteriografía, cuando sospechamos que la lesión es avanzada. No determinando si hay compromiso en la arteria o si hay compromiso ganglionar en esta zona. Entonces, la ecografía no sirve para determinar si la masa es líquida o es sólida. Si la lesión es quística, ahí no me lo dejamos. Hay muchos pacientes que viven con sus riñones poliquísticos. Y si es sólida, ahí hay que buscar. Entonces, determinamos primero la biopsia y luego el tratamiento quirúrgico. Algunas veces, el tratamiento quirúrgico ya implica la biopsia en la zona. ¿Qué clínica es la más frecuente encontrar en el adenocarcinoma renal? Más frecuente, hemos dicho hematuria, ¿no es cierto? Puede haber dolor lumbar, sí, y masa palpable también. Fiebre, no. No, hematuria sí, anemia puede ir asociada como síndromes paraneoplásicos al disminuir la secreción de eritropoyetina, ¿no? Hematuria hay, dolor hay, pero abdominal no. Generalmente es lumbar porque es retroperitoneal, por eso no hay dolor abdominal. Fiebre, ¿no? Masa palpable hay, hematuria también, dolor costal no hay. TEP, ¿no? Fiebre, hematuria. Entonces, hematuria, dolor lumbar y masa palpable, ¿no? Esa es la secuencia de presentación de los pacientes que tienen adenocarcinoma renal. Respecto al nefroblastoma o tumor de Wilms, es erróneo que es el tumor palpable más frecuente en los niños, ¿no es cierto? Y es de origen renal, tumor más frecuente. ¿Es característico de la palpación abdominal? Sí, estos tumores se palpan. Toda masa palpable a nivel abdominal en los niños, hay que descartar que no sea tumor de Wilms. Es obligado a realizar regrafía de tórax. Por las posibles metástasis que van a generar estos pacientes, entonces sí tenemos que hacer un control radiológico para determinar si es que hay metástasis en estos pacientes, ¿no? La supervivencia tras tratamiento actualmente es elevada, ¿sí? Generalmente el diagnóstico es precoz. La nefrectomía acá es radical, incluye la fase de gerota, hasta esa zona tenemos que llegar. Para poder obtener una curación adecuada en estos pacientes, ¿no? No se suele asociar a otras patologías. Sí se asocia a otras patologías, como por ejemplo la aniriria, ¿no? Y a otros síndromes. El tumor de Wilms en su forma es una enfermedad congénita hereditaria, ¿no? Puede estar asociada a otras patologías, sobre todo del tracto geniturinario, ¿no? Hipospadias, criptorquídeas. Doble sistema apiolocalicial, o sea, se asocia a otras malformaciones. ¿Es la tumoración geniturinaria más frecuente en los niños? Sí, como ya hemos visto, ¿no? Entonces el tumor de Wilms, congénito hereditario, ¿no? No se puede, se asocia, puede estar asociado a otras enfermedades, ¿no? Muy bien, entonces la D. El tumor testicular más frecuente es él. Entonces, el testículo, recuerden que tenemos, es una glándula que tiene un estroma y tiene los conductos seminíferos. O sea, que los dos tipos de lesiones o tumores que vamos a encontrar en el testículo van a ser los de células germinales o del estroma o del parenquima testicular, ¿no es cierto? Entonces, dentro de los tumores más frecuentes de estirpe germinales, tenemos al seminoma en primer lugar. O sea, es el tumor más frecuente a nivel testicular. Los seminomas. Recuerden que existen también lesiones a nivel mediastinal, ¿no es cierto? También tumores de origen germinal a nivel de mediastino anterior. Y cuya característica también, el de mayor presentación es el seminoma. Son tumores similares. Entonces, el teratocarcinoma es un tumor germinal también, ¿no? Es un componente entre un teratoma y un coriocarcinoma, ¿no? Es un teratocarcinoma. El seminoma son tumores del sacovitelino, que son los más frecuentes. El coriocarcinoma, tumoraciones que derivan de las hojas del sinsitiotrofoblasto, ¿no? Y el carcinoma de células de Leiding ya vienen a ser tumores del estroma o del parínguima testicular, ¿no? El carcinoma de células embronarias, que también están dentro de los coriocarcinomas y los seminomas. Pero de acá, el tumor maligno más frecuente es el seminoma, ¿ya? El más frecuente. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta con respecto al cáncer testicular? La incidencia de presentación generalmente es en gente joven, ¿no? Entonces, tenemos dos enzimas o dos, claro, dos enzimas que se van a elevar en este tipo de pacientes. La alfa-fetoproteína se va a elevar en el coriocarcinoma puro. A ver, perdón. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta con respecto al cáncer testicular? La alfa-fetoproteína se eleva en el coriocarcinoma puro. Sí. Casi es indistinto, ¿ah? No hay... La elevación tanto de la alfa-fetoproteína como la gonadotrofina coriónica humana no va a tener... Bueno, está elevada en algunos tipos de tumores testiculares, pero de manera general está elevada en un 70% de todos los tumores testiculares. Especialmente algunos. Por ejemplo, la alfa-fetoproteína a nivel de los coriocarcinomas, los teratocarcinomas y la gonadotrofina coriónica en los seminomas. Es indistinta la elevación. ¿Algunos seminomas secretan gonadotrofina coriónica humana? Sí. ¿El aumento de los marcadores postquirúrgicos no tiene implicancias terapéuticas? Sí tiene implicancias terapéuticas, ¿no? Porque nos sirve inclusive como seguimiento. ¿La vida media de la alfa-fetoproteína es de 4 horas? No. La alfa-fetoproteína tiene una vida media de 5 días aproximadamente. Y la gonadotrofina coriónica humana aproximadamente 24 horas. El carcinoma embrionario generalmente no produce elevación de alfa-fetoproteína ni gonadotrofina coriónica. No. Generalmente producen, como les decía, mayor especificidad de la alfa-fetoproteína, al igual que el carcinoma embrionario, el coriocarcinoma, el teratocarcinoma, ¿no? Y el seminoma tiene elevación de la beta-HSG. Pero, de manera global, va del 70% de casos se van a presentar elevación de ambas enzimas. Entonces, ¿algunos seminomas secretan beta-HSG? Sí. Los seminomas testiculares. A diferencia de los seminomas a nivel del mediastino. Los seminomas mediastinales van a secretar AFP, alfa-fetoproteína, pero no van a secretar gonadotrofina coriónica humana. Muy bien. Entonces, la respuesta correcta que es la B. Algunos seminomas secretan... La neoplasia testicular más frecuente en pacientes mayores de 50 años es el teratoma. No. Habíamos dicho que son de pacientes jóvenes, ¿no es cierto? Tienen estirpe germinal o del parénquima. ¿No? El teratoma tiene estirpe germinal. Lo mismo que el carcinoma embrionario, el tumor adenomatoide. El tumor de células de Deirin son del estroma, ¿no? Tubular. Pero el linfoma, en este caso el linfoma tipo B, ¿no es cierto? Va a ser el tumor, la neoplasia testicular más frecuente que se vaya a presentar en pacientes mayores de 50 años. Entonces, los seminomas en pacientes jóvenes, 20, 30 años. ¿No? Y los linfomas en los pacientes mayores, ¿no? Mayores de 50 años. Es el tipo histológico de neoplasia testicular más frecuente. ¿No? No tiene... Algunos hacen referencia a que los traumatismos tienen relación con la presencia o el desarrollo de las neoplasias. Pero no es así. Lo que pasa es que tras un traumatismo, generalmente, el paciente empieza un estudio de una lesión, una tumoración, una induración a nivel del testículo. ¿No? Pero no hay ninguna relación. Entonces, el linfoma y el linfoma tipo B es el que está relacionado a la neoplasia testicular en pacientes mayores. ¿No? 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 ¿No?